suscríbete y dale a la campanita muy buenos días suscríbete y dale a la campanita vamos a hacer un repaso muy rápido del mercado y bueno bitcoin bitcoin eando vale de momento parece 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 que quiere venir a una confluencia vamos a estirar nuestra línea de tendencia que tenemos aquí en la cual tenemos la línea de 200 tenemos la parte superior de este take profit 2 vale de esta toma de beneficios de este objetivo cumplido entonces tiene que venir a testearlo y tenemos aquí ya os digo la línea de 200 en cuatro horas estamos hablando de la línea de tendencia y este tipo 100 a lo largo del día de hoy inclusive mañana podríamos caer ahí debéis que ha bajado ya bastante el volumen fijaros que es cuatro horas y como ha ido bajando poco a poquito si no hay volumen no hay muchas ganas pues posiblemente bajará a buscar dinerito en una zona en la que despierte un poco y bueno pues aprovechar porque a río revuelto ya sabéis ganancia de pescadores el mercado no cerró ayer nada mal estuvo bastante bien lo que buscamos ahora mismo y es súper súper importante de verdad vamos a verlo desde aquí porque creo que en semanal se ve clara clarísimamente qué es lo que buscamos ahora mismo un cierre por encima de este máximo vale por encima de la línea roja necesitamos un cierre por ahí porque porque ese cierre lo que va a hacer va a ser madre me había hecho atarrer y todo ese cierre lo que va a hacer va a ser que consigamos que un cuerpo de vela vale esté por encima de este máximo anterior lo cual rompe cualquier tipo de estructura de doble techo etcétera etcétera vale tener en cuenta que ahora mismo si ahora hiciéramos este 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 dibujito pam 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 y nos fuéramos ahora abajo sería súper peligroso simplemente con hacer esto ta 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 aunque sea venir a apoyarnos aquí a la línea del rango alcista sería peligrosísimo se habría nervios habría de todo sería tremendo vale si simplemente vale diciéramos una colección y vinieramos aquí también sería un punto de inflexión importante es un poco el movimiento que buscamos venir aquí para seguir es decir hacer 12 luego seguir vale pero claro también se puede interpretar y por mucho se podría interpretar como una zona un techo otro techo irnos a lo que sería un canal paralelo uno y dos vale vamos a dibujar aquí uno y dos y esto donde nos mandaría por lo menos aquí y esto no es lo que lo que queremos seguramente esto lo vais a ver vale lo vais a ir viendo estos días o algo en algún momento porque más de una aprovecha de itia se lo va a intentar vender no es el momento de mercado en el que estamos pero sí que es cierto que bueno que está ahí está ahí entonces lo que hay que buscar es eso un cierre por encima de este máximo ya rompería aunque ya hemos hecho máximos superiores vale pero tenemos un cierre semanal el cierre semanal es súper importante le tenemos algún cierre diario sí vale pero creo que sí tenemos cierre diario verdad sí que recibes hostis ahí están vale pero que buscamos buscando un cierre semanal vale por encima de esa zona ya es tremendo ya ese es el no más ya nos confirmaría que vamos a tener un bull run tremendo bull run belren como lo queráis decir bien así que poca leche más vigilar muy muy atentamente este fin de semana el movimiento que haga yo no me yo no me aturdiría demasiado vale en principio creo que además la zona de 50 también coincide con esta con la línea de tendencia hemos dicho línea de tendencia la media de 200 y esta zona del 50 por ciento del canal confluyen aquí es una confluencia importante un buen soporte con lo cual creo que lo que va a hacer va a ser tocar ahí y intentar volver a ir a la parte de arriba del canal pues que no ha podido dicho esto si tenemos ya un toque al canal caemos esto es fallido y la próxima vez intenta ir a la parte superior y no llega posiblemente si rompamos esta media zona del canal y nos vengamos a la parte inferior lo podemos hacer ya sí ya veremos a ver cómo cómo reacciona yo sigo pensando lo mismo es decir ya sabéis que soy muy partidario de hacer el 4 ya lo tengo dibujo aquí lo tenía como en esta zona me da igual que sea aquí que sea aquí que sea aquí pero que se venga a toquetear aunque sea con una mecha pon esta parte abajo de la de la línea de tendencia ascendente y seguir seguir jugando hacia arriba en el resto del mercado de éter y un pues está perdiendo esta parte inferior del canal no está muy bonito pero bueno está dentro del mismo rango que vitro ir haciendo exactamente lo mismo y las al coins unas portándose muy muy bien y otras portándose regular dos tiene que hacer soporte aquí si lo hace más abajo pues yo creo que la media de 50 le meteré un poquitito o inclusive la 38 96 soporte natural vale ese es entrar entrarle más como ya os he puesto en el vip y a store la he dejado porque me ha hecho lo que me tenía que hacer en la cuenta nómina y qué más teníamos aparte de dot store que ayer nos ha hecho otra vuelta o gen y por supuesto que también nos ha hecho ese 5 por ciento que que buscamos dentro de esa cuenta todos los días pues eso pues ahí está ya lo ha hecho ahora se está yendo un poquito para atrás pues bueno pues no pasa nada compramos aquí pues para arriba creo que o gen tendrá que venirse a la zona de resistencia otra vez a tocarla ya no sé si la pasará sea la banderita y ok pero ese es un objetivo por debajo veis esta cierre que tenemos aquí vamos a verlo ahora mismo en el corto plazo está aquí en la zona de 1 13 donde puede tocar otra vez ese poder entrar para volver a poder subir y dot tenía otra otra visión también vale aparte si bueno el soporte de la zona de soporte venir otra vez a tocar aquí está tonteando aquí con la media de 50 vale no creo que bajase a tocar los 38 96 vale lo que es la zona de soporte pero bueno si la toca bueno es esta tarde apuntarme lo que queráis aquí que analicemos y esta tarde le pegamos cuatro vueltas y analizamos toda la toda la la parafernal y todas las monedas que queráis vale así que ponérmelo en en los comentarios y lo vemos así que chicos y chicas un feliz sábado y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe